A la que va a ser, tu contra la mente no me dispares, si yo toco un beso, esto que te mea, a mi quedarme guapo, yo tengo un piquete que a ti te mareas, a mi me la muelle tu tecio, ahora me dio pala piquí, me dijen que tu es un paliquí, yo quiero que se suelte, y que te carame suerte, y más de buena vida, de la menos tu me apante bien, yo te amigas rubias, tu te voy bonita con tu frente, pero no existen veces que te arreglan esos dientes, y tu cuerpo te salen pa' un cliente, tu pareces un saludo que ponme la cabeza, y en el alerón, tú no te pasas, un palo de la cabeza, y se le ha fallido, una puerta de la espalda, un lobito tuyo suelte, ué, a mi me la muelle, y la princesa, una tostada sin mayonesa, tu ropa y cabeza, pero se le falta pieza, Ya me están haciendo el arremeto, yo vine poco de mí Y ya paso de traje a pesca Y ya lo voy, pelicuín de la casa Y yo pa' el motivo, hay que ver un protagonista